lo olvidaste olvidaste que gritaste un gol de madrugada sin miedo a despertar a tus vecinos que tu himno no es el mismo que cantabas en la fila del colegio que solo 11 la sudan en la cancha pero 14 millones la defenderíamos a muerte por eso la hicimos para que recuerdes que es difícil ganar pero imposible vernos vencidos que los hinchas se pueden unir que los gigantes no existen la hicimos para que nunca olvides la gloria de tu país la llevas marcada en la piel renueva tu pasión